¿Cómo viene San Rafael en cuanto a las reservas? Bueno, la verdad que viene bastante bien. Si bien venimos de una temporada baja, muy baja, muy floja, la verdad que muy floja, pero estamos esperando ansiosos esta temporada de invierno, porque los números ya no lo están demostrando. Decirte que la primera semana estamos a un 54% de ocupación, a la segunda quincena ya estamos a un 57%, nos demuestra que San Rafael una vez más es un destino elegido por los turistas, un lugar excelente para vacacionar y los números lo reflejan. Así que no tenemos que seguir bajando los brazos, cosas como esta hacen que se fomente el destino, así que bueno, tenemos que seguir trabajando. ¿En los últimos tiempos ha aumentado la cantidad de plazas que tiene San Rafael para ofrecer al turismo? Mirá, hay un dato muy curioso. Desde hace dos años la cantidad de plazas vienen bajando en San Rafael en cuanto a la oferta turística, como así también la cantidad de gente que viene a San Rafael. Si bien el impacto es distinto con respecto a otras ciudades como de la costa, hoy te puedo decir que San Rafael en cuanto a visitantes viene un 5% menos. Viene manteniendo desde hace dos años esta tendencia. Agradecemos que la gente todavía no sigue eligiendo. Pero hay otro detalle mucho más preocupante, es que la gente está gastando menos. Tenemos en algunos sectores dentro de la economía del turismo que los ingresos han bajado entre un 30% a un 35% menos. Parte de las medidas nacionales en cuanto a economía, parte de cómo se está promocionando el destino a nivel nacional, cómo se está promocionando, perdón, el turismo interno. Entonces bueno, tenemos que enfrentar esto, pero no bajamos los brazos lo que te digo. Nosotros venimos haciendo una campaña muy fuerte de la dirección del turismo, apostando a todas las redes, apostando a todos los diarios, apostando a toda la televisión para que venga cualquier turista de la República Argentina, tenga la posibilidad de venir a San Rafael.